Si pienso en algo para decir, si pienso en alguien por quien vivir Si casi nada se tiene en pie y ese segundo ya se nos fue Si en la mirada dura un fulgor, atravesando tanto dolor Yo canto versos de mi sentir y los condeno a sobrevivir ¿Dónde parece el sol no alumbrar? ¿Dónde se muere de soledad? En lo más hondo de esta quietud donde oculto la sangre, la luz Donde agoniza el ángel guardián y se nos pudre el agua y el pan Yo canto versos del corazón y los enciendo en una canción Canto, canto, tan débil soy que cantar es mi mano alzada y fuerte Canto, canto No sé más que hacer en esta tierra incendiada Si no cantar En lo invisible de una ciudad donde se ocultan odio y verdad Donde en las bocas de un nene gris corren son ámbulas tras de mí La infortunada noche que un Dios arrepentido nos olvidó Yo canto, 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 tan débil soy que cantar es mi mano alzada y fuerte Canto, 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 canto No sé más que hacer con palabras deshabitadas sino cantar No sé más que hacer con palabras deshabitadas sino cantar es mi mano alzada y fuerte No sé más que hacer con palabras deshabitadas sino cantar es mi mano alzada y fuerte